Fue el lunes, está fresco, no tanto como el otro día, pero, y si, nosotros, es feriado, pero, claro, lo que no se entera es que es feriado, es el timbre del colegio, el timbre sigue sonando, sigue sonando, si, siete y media, para que entre los cinco, pero hoy, miren, el otro día, yo, entre tantos cursos que tenemos, uno más, uno más, yo creo que, yo, vamos a hacer edición con todos los cursos, yo dije, hablando del pan, dije, como era, muñón, 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 los memes que me mandaban, la cargaban, que me mandaron, y hoy, gracias a Adriana, Juan Cruz, Ariel, una familia de la parroquia que está en la panadería La Silenciosa, hoy a juicio, hoy a juicio, este desayuno, este espacio de las panaderías La Silenciosa, nos han mandado panes, para que aprendamos, para que aprendamos, y hasta nos dieron el machete, entonces, claro, es impresionante la cantidad de panes distintos, este es el famoso, miñón, miñón, no muñón, miñón, miñón, si, y acá al lado, este es el cuadrado, estos cuadraditos son los muchachitos de grasa, ah, que rico que son, y usted que tiene ahí, yo tengo acá, esta era la cremona, en la casa de mora, cremona, y esta era la milanga, milonga, milonga, estoy pensando en la milana, es esto, como en milonga, milonga, y acá tenemos una duda, porque sabemos que, que uno de estos no es el otro, uno es la frauta, y el otro, baguette, baguette, maravilla, baguette, pero, fuimos a consultar a Lul, y no sabemos, y nos llamamos a, a Ariel, que está haciendo el respaldo, así que, bueno, que nos ha dejado el machete, igual de las dos es, esta es, la flauta, o la baguette, o la baguette, o la baguette, esperamos la respuesta de ustedes, como es un desastre, no, realmente, menos mal que somos puros y no paralelos, exactamente, porque no nos iría, pero, por ahí es que no pensás, por qué Jesús quiso elegir, quedarse, bajo la forma, del pan, del pan, siempre me gusta cuando ofrecemos en la Eucaristía, cuando celebran, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, siempre me gusta esa expresión, para mí va por ahí, ¿no?, el Dios que quiere también que el hombre participe, participe, y además, sumando, ¿no?, porque el pan se hace con, se amasando, se espira de trigo, este, y a mí me gusta, por dos cosas, como, la sencilla, en toda casa hay pan, ¿eh?, pero además el pan es fácil de partir, es decir, y compartir, y a mí me impresiona siempre que uno de los primeros nombres que recibe la Eucaristía es la acción del pan, entonces me parece que es lindo esto que vos decís, ¿no?, y hoy podemos pedirle al Señor que esto de fruto, de trabajo y de la tierra, ¿no?, que podamos conjugar ambas cosas, naturaleza, pero al mismo tiempo trabajo, fuerza, y al mismo tiempo podamos cuidarlo, lo familiar, la mesa, que además sepamos, en este momento tan difícil, saber compartir, ¿no?, compartir lo mucho que tenemos para compartir. Exacto, nosotros también lo vamos a compartir todo esto, lo vamos a comer todos, y te vamos a dejar, sobre todo, si vos querés, lo vamos a compartir en Facebook, y también en WhatsApp, a Mónica Gómez, que hace una catequisi lindísima, con los títeres, explicando cómo activa la fiesta de Corpus. Así que, bueno, buen lunes. Buen lunes, y si querés, podés aprovechar una siestita, hasta el recreo de las nueve y media. Buen lunes, buen lunes, buen lunes, buen lunes.